de la ciudad de Cochabamba, Decodificados, programa cinco, Arely, escena uno, toma uno. Soy Arely Cabrera, actualmente tengo veinte años, soy de Cochabamba, Bolivia, salí del colegio irlandés, actualmente estoy estudiando ingeniería financiera en séptimo semestre. El artículo que escogí se llama Cinco ciudades premiadas por servicios públicos digitales que mejoran la calidad de vida de Antonio Puerta López. Escogí este artículo porque me parece una fuente de inspiración para el desarrollo de servicios públicos en Bolivia. Haciendo un poco de conciencia del tema, creo que son mejoras que son necesarias para la calidad de vida de la población. Este artículo trata sobre las cinco ciudades que se han puesto en marcha para resolver problemas de servicios públicos a través de la inteligencia artificial. La primera ciudad se encuentra en Alemania. Esta ganó por su sistema de gestión del tráfico. Esta utiliza cámaras, sensores y detectores que están colocados en semáforos para la recolección de datos en tiempo real. Estos muestran la densidad del tráfico, datos meteorológicos y emisión de gases. Logró regularizar lo que es el tráfico y la emisión de gases. Además de que en caso de haber alguna situación temporal, logra mandar señalizaciones a través de paneles digitales. La siguiente ciudad es Dublín. Esta ganó por el uso de drones para identificar vertidos ilegales. Esto fue muy beneficioso para el estado, ya que gastaba anualmente 1.5 millones de euros. Aclarar que por temas de seguridad, los drones no pueden estar a más de 300 metros del piloto, pero el ayuntamiento utiliza cámaras para hacer seguimiento a las actividades ilegales. Esto logró que el país redujera su contaminación y de la misma manera garantizar una mejor calidad de vida en los habitantes. Otra de las ciudades es Amsterdam, con un juego de ciberseguridad juvenil. Este fomenta la alfabetización digital y ayuda a los jóvenes o los guía a que encuentren información fidedigna y verificar sus fuentes de información. Esta aplicación fue creada para disminuir lo que es el ciberacoso. Otra de las ciudades es Kampala. Esta se encuentra en África. Aclarar que es una de las terceras ciudades más contaminadas del mundo. Esta ganó por su proyecto de disminuir el tráfico y disminuir también la contaminación por medio de energías renovables. La última ciudad es Atlanta, con su proyecto de aceras inclusivas. Esta tiene como objetivo eliminar barreras peatonales y dotar de tecnología a las aceras para que tengan accesibilidad digital. Para mí este artículo fomenta a la innovación y el uso de nuevas tecnologías para mejorar la vida cotidiana. Este artículo me ayudó a darme cuenta que hay muchas cosas que cambiar en la vida cotidiana. Me gustaría a la larga formar parte de un proyecto que inove en servicios públicos inclusivos, porque siento que este es un sector que ha sido olvidado. Aclarar que las personas con discapacidades son parte del 17% de la población en Bolivia. ¡Corte! ¡Hecho! ¡Gracias!